¿Ves esa vasija que está ahí? ¡Ese es tu blanco! ¡Vamos, corran, corran, corran! ¿Qué sucede? ¿Quién rompió la vasija? Fue el neto de un haga, hija. Tienes mucha suerte. Estás perdido. Ahora debes casarte con la hija mayor de esa casa. Romper una vasija se considera una propuesta de matrimonio. ¿Qué? Amor y travesuras. Lunes, 3 de la tarde. Lunes, 3 de la tarde.